Gracias, Mauricio Galindo. Te vemos por aquí mañana nuevamente. Ya está con nosotros don Leopoldo Ramos, que nos trae un pequeño adelanto de lo que usted puede leer mañana en la columna Palacio Rosa. Buenas noches, don Leopoldo. Señoras y señores, muy buenas noches. Lucero Álvarez. Con algunos detalles de noticias que ya dieron a conocer ustedes, como por ejemplo, el caso de Jesús Alberto Montalvo Morales, director de planeación de la Universidad Autónoma de Coahuila. Lord Rosca. ¿Tú qué piensas? ¿Tú sacarías, abrirías tu cartera y sacarías 40 mil pesos o más? Ya, es lo que quería, ¿ya ves? Es lo que quería saber yo. Para comprar roscas en la tienda de las tres letras y mandarlas a todos tus compañeros. Hay gente. Don Jesús Alberto Montalvo, a quien vemos en la fotografía, a un lado del rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, pues lo hizo las versiones al interior de la Máxima Casa de Estudios, es que se gastó efectivamente de su bolsa, como lo dio a conocer él mismo hoy, pues más de 40 mil pesos para enviarles ese detallito a los directores de las escuelas, facultades, coordinadores de los institutos y toda la burocracia, la alta burocracia de la Máxima Casa de Estudios. ¿Por qué? Lo está invirtiendo al futuro. Es momento de dar y de compartir. No, no, Sergio. Y también de campañas anticipadas. Hay que verle el futuro. El caso, bueno. De ser así, sí. Sí saco. A ver, la calentura electoral ya levantó sospechas en la universidad y, ojo, los reflectores están apuntando hacia la Facultad de Ciencias de la Administración, en donde Alberto Montalvo heredó la dirección a su esposa, Yasmín Cervantes. Hasta ahí la dejamos. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Oye, pero estaba viendo las imágenes de la Facultad. ¿Qué fea se ve la Facultad? Hay que me disculpen. Yo durante muchos años recorrí esos pasillos porque mi padre fue en paz descanse maestro de esa Facultad y está sumamente descuidado. Pues es que están regresando apenas. No, no, está deplorable, me parece. Las imágenes que yo vi. A las actividades presenciales. Y no es una escuela bonita. Le hubiera invertido esos 40 mil pesos ahí a la Facultad, hombre. En algo hubieran ayudado, ¿no? Sí, no, claro. Le estás invirtiendo a la educación de los jóvenes, de los futuros profesionistas. ¿Qué más? Bueno, también deban a conocer el brote de COVID en el Instituto Electoral de Coahuila. A ver, hay trasfondo en esto. ¿Por qué? Hay una explicación. Bueno, ¿por qué este brote COVID con efecto dominó y en menos de dos días más de 40 personas contagiadas? Hay una razón. Hace tres semanas hubo una sesión plenaria del Consejo Electoral en donde Leticia Bravos-Osto, Juan Antonio Silva y otros consejeros se pusieron de acuerdo y llegaron con una propuesta para modificar los horarios laborales. Pues, históricamente, la presidencia del órgano electoral en Coahuila, pues, a partir de la pandemia, dijo, a ver, no queremos tener aquí a todo mundo al mismo tiempo. Vamos a dividirlo por turnos, la presencia y la participación de los empleados y funcionarios. Y los nuevos consejeros dijeron, no, no tiene que ser así, que sea horario corrido y que estemos todos porque nos queremos mucho y queremos vernos. Bueno, pues, ahí están las consecuencias. Caramba, no sabía eso. Sí, 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 sí. Digo, hay un trasfondo. Hay un trasfondo y ahí están las consecuencias y los responsables tienen nombres y apellidos. Oye, pero ese ya no es brote, ese ya es pandemia al interior. Leticia Bravos-Osto, Juan Antonio Silva y los demás consejeros que apoyaron esta medida. De hecho, le hicieron mayoría a ella, Gabriela de León. Gabriela de León. Así es. ¿Algo más? Oh, ya. Pues, nosotros tenemos fotitos. Sí. Fotitos de niños que ahí están. ¡Mite, qué hermosos! Con las roscas también, precisamente, que, pues, ahí pudieron disfrutar. Entonces, y agradecemos muchísimo que se tome la molestia de mandarnos esta fotito. Dice, aunque no me tocó que me regalaran rosca, mi Tito nos trajo una y aquí les damos mate. Me tocó el monito. Gracias y Dios les bendiga. ¡Qué hermosos duendes! Tito, así le dijeron a Jorge Torres. Tito, ¿verdad? Sí, llegó Tito a Santino. Exactamente. Sí, me acuerdo. Queda usted muy bien informado con las noticias de mañana antes de ir a dormir. Por lo que hace nosotros nos despedimos solo por el día de hoy, pero mañana esperamos nuevamente que nos favorezca con su amable sintonización para que siga las noticias de Saltillo, ¿verdad? Por el día de hoy nos despedimos. Hasta mañana, que descanse. ¡Chao, chao!